Cambiamos de tema, pasamos a información del ámbito educativo. Estuvimos recorriendo la colonia y visitamos la escuela número 240 de Itacurusú. Milton Elger es el director de la institución educativa y nos presenta la realidad que se vive en la colonia, en la formación educativa de los niños, donde hay una baja en la matrícula que corresponde a que cada vez son menos los que desean vivir en la chacra y aquellos que pueden se trasladan a la zona urbana. Y por otro lado, la necesidad de poder contar con conectividad. Prácticamente no tienen señal, por lo tanto no pueden realizar ningún tipo de trabajo vinculado a la tecnología. Esta es la realidad que nos presenta el director de la institución. ¿Cómo ha sido el trabajo que vinieron desarrollando en este último ciclo lectivo en esta escuela rural? Fue muy bueno, con todos los grados. Hay dos salones que están trabajando de manera acoplada por la escasa cantidad de matrículas que tenemos. Más chicos, más alumnos no hay en la colonia. Y bueno, muy bien se trabajó este año. ¿Cuántos alumnos vienen a la escuela? A la institución están concurriendo aproximadamente 70 alumnos. Y la mayoría son del barrio Huatambú, otros del barrio Con, del barrio Itacuruzú y otros, algunos que viven en las chacras de algunos colonos todavía. Esto que haya menos alumnos, ¿por qué se da? ¿Porque la gente sale de la colonia? Y muy pocas familias vienen a vivir a la colonia. Aparte, con toda la situación que hay, es muy difícil tener una familia en una chacra por los costos de los productos, aparte de todas las cuestiones sociales que hay. Y la mayoría, el que puede acceder a un lugar más urbano, se va yendo a los centros urbanos. ¿Cómo es la situación en esta institución con la conectividad de Internet? Hay muchos programas que trabajan a través de ese sistema. ¿Ustedes están incluidos? ¿Cómo es? Acá en la institución todavía no tenemos Internet. Tenemos el piso tecnológico, pero para acceder al servicio de Internet hace falta una antena de aproximadamente 30 metros para que conecten. Tenemos una conectividad muy mala para poder comunicarnos hacia algún lugar. Tenemos que salir a caminar en algún lugar del patio y ahí sí accederá a señal para enviar mensajes. ¿Cómo hicieron, si bien pasó un tiempo, pero cómo han hecho en la pandemia? Los chicos, ¿cómo accedían a los materiales? ¿Cómo hacían? Se les enviaba por WhatsApp y también los maestros venían y, como tenían grupos de padres, informaban que tal día iban a estar en un determinado barrio. Entonces venían los maestros y entregaban las tareas que ellos le preparaban a sus alumnos, más los cuadernillos que enviaba de parte del ministerio. ¿Cuál es la situación en los días de lluvia, sobre todo en esta última temporada que hemos tenido bastante? ¿Cómo hacen para no ir a dictar clases? La mayoría de los chicos vienen colectivos, igual que nosotros los docentes, la mayoría vienen colectivos. Estamos viniendo todos los días, se llega a la escuela tranquilamente, es un camino dentro de todo bueno. Aprovechamos la visita a la escuela número 240 para dialogar con una docente, en este caso es Sonia Segovia. Ella no cumple un turno completo, pero sí tiene que asistir a la institución para dictar clases. Y su condición es compleja, toda vez que las condiciones climáticas son adversas, porque la transitabilidad también es un tema. Compartimos la nota que logramos con ella. En este momento estoy trabajando como maestra especial de música, ya desde el 2002 que estoy en la escuela, y trabajando con los grados desde primer grado hasta séptimo grado. ¿Cómo fue venir a la escuela en estos días de lluvia? Bueno, en estos días de lluvia yo particularmente cumplo mis horarios los días martes. En estos días de lluvia fue bastante terrible venir por el hecho de que yo me acerco hasta la escuela con el auto, debido a que mis horarios son diferentes a los de las maestras. Las maestras por ahí vienen en colectivo, pero yo termino mi horario a las 10.45 y después tengo que volver para concurrir a la otra escuela donde trabajo. ¿Se podía transitar? Muy poco. Prácticamente se formaban charcos de agua y era bastante intracitable el camino. Así que se podía mejorar un poquito el camino más en los tiempos de lluvia.